¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento al pasado, no me puedo conformar Hoy represento al pasado, no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad La-da-da-da-da-da-da-da-da La-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás. ¿Con qué tristeza miramos un amor que se nos va? Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo de piedad. Muchas gracias amigos por acompañarme en este nuevo video. ¡Muchas gracias amigos por acompañarme en este nuevo video! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!